Voces de Cambio Bueno, comenzamos el programa de Voces de Cambio Hoy nos toca tratar un tema que tratamos la semana pasada Pero ahora lo va a abordar un casi egresado de la Facultad de Ingeniería Eléctrica Y según me estoy enterando es muy brillante Hasta me cohibo ante él La vez pasada vimos por qué tanta reprobación de la Facultad de Ingeniería Eléctrica Lo abordó un exdirector, maestro actualmente de la Universidad de la Facultad de Ingeniería Eléctrica Y ahora nos toca presentar aquí a Francisco Caballero Que es un casi egresado, está haciendo su tesis Sin necesidad de hacerla, o sea por el gusto de hacerla Porque él podría haberse titulado por promedio O no sé si ya hiciste el examen Ceneval y si lo aprobaste o no sé Pero bueno, al final de cuentas la idea es Francisco, ¿por qué razón Razones Razones Hay tanto reprobado en la Facultad de Ingeniería Eléctrica? Sí Bueno, primero gracias por la invitación No, al contrario, agradecidísimo de que hayas venido Sí Y ya entrando en el tema Pues yo veo varias cosas Si empezáramos por alguno Podríamos empezar por la cuestión de De algo que se conoce mucho Que es la El problema que tiene México en general con la educación Que en los primeros semestres en la facultad Llegan los chavos con muchas deficiencias Llegas a la universidad Que es totalmente un cambio En comparación a la preparatoria Entonces empiezas a reprobar mucho Porque ya vienes con malas bases Entonces, lo que te van a enseñar Es algo nuevo, sí Pero que necesitas la cuestión Del conocimiento que ya deberías de haber traído, ¿no? Previamente Entonces empiezas a fallar mucho ¿Cuándo en la gunota ya entraste? Sí, digo, y eso es bien sabido, ¿no? Todas las deficiencias que hay en el sistema educativo en México Y luego la cuestión está también De que pasas esos primeros semestres Como puedas, raspándote O bien Y llegas a los semestres más arriba Y en los semestres más arriba Yo creo que la cuestión no está tanto Ya en los conocimientos que traías previamente Sino en los conocimientos que vas adquiriendo Porque conforme vas avanzando El conocimiento se vuelve más especializado Y luego tiene que ver más Con lo que ya aprendiste en la facultad Con lo que tenías que haber aprendido previamente Entonces a veces también no se aprende tan bien Los nuevos conocimientos Por una u otra cosa Por lo mismo de que ya traías defectos Por lo mismo de que no se enseñó de manera correcta Entonces el índice sigue de reprobación En los semestres elevados por esa cuestión Bueno, a ver Platicabas aquí antes Que tú entraste a la facultad en 1900 ¿Qué? Digo, 2009 ¿2008? 2008, agosto 2008 Entonces entraron más o menos Me decías 35 alumnos Sí 35 alumnos De los 35 alumnos Este Podríamos empezar ¿Cuántos terminarían regularmente el primer semestre? De esos 35 que tú te acordarás De esos 35 yo creo que quedamos como 25 Que sí siguieron al siguiente semestre Pero muchos porque casi te puedes llevar todas las materias Y seguir en el siguiente semestre De hecho ya para el tercer semestre ya éramos como 20 Sí Muchos quedaron A ver Pero platicabas de que había Habías cursado el primer semestre Y por ejemplo las materias que Se manejaba O se maneja el término de filtro O sea estoy imaginando física, matemáticas Fundamentalmente álgebra Que son las materias que son más complicadas Sí Por las deficiencias previas Y por la actitud que uno lleva para eso Los alumnos a través traen Este No entienden todavía dónde están No se les ha No los hemos orientado dónde están Los profesores tenemos esa Esa falta Este Como cuántos pasaron por ejemplo en física O en matemáticas O en álgebra Sí Esa era otra cuestión de lo que platicábamos previamente Este De que luego hay veces como que se tiene la creencia popular Y tal vez más que creencia Sí sea un hecho De que hay ciertos profesores que se toman su papel Más que como profesores Como una especie de Yo voy a filtrar entre buenos y malos O sea yo vengo aquí porque no todos van a pasar Entonces voy a hacer como decir Voy a agarrar una selección De decir este sí este no Y luego se pone un poco complicado De por si uno llega Llega mal Y luego llegan y te tupen Te asusten Sí o sea Yo específicamente por ejemplo en cálculo Que es como el coco de muchos alumnos Este física Pasaron cuatro personas De treinta y cinco De treinta y cinco personas Pasaron cuatro personas en cálculo uno En física también debieron de haber sido este Este pocos también Unos ocho Tal vez ahí hicieron un poco más Pero sí también fueron muy Muy pocos Y luego eso también es un problema Luego los profesores que a veces Se toman más ciertos papeles Que yo digo Como que no va por ahí No más bien deberías de tratar de No vas a remendar Este diez años de educación Mala que traes ¿no? Previamente Pero pues Si tomar otra actitud Diferente a la que de repente Algunos profesores tienen Yo hice una encuesta Hace Esta semana Porque hoy se está analizando El plan de desarrollo De la facultad De ingeniería eléctrica O sea Que queremos Desde el quince Hasta el veinte Entonces Una pregunta que yo les decía A los alumnos Es decir De sus profesores Dos aspectos les pregunté Del conocimiento Dicen No pues La mayoría Noventa por ciento Conocen muy bien el tema Lo manejan muy bien Y en otro aspecto Como profesor O sea Como guía Como motivador Como acompañante Etcétera La doctora Evaluador Entonces Que tiene también El profesor De cómo Evalúan El resto De situaciones A los profesores Entonces Se quedó uno sorprendido Uno me dijo Un grupo Decía Que como el veinte por ciento Este Y hoy por la mañana De las siete de la mañana Decía Como el quince por ciento Diez por ciento Algunos Entonces Si uno Pues que terrible O sea La facultad Entonces A lo mejor Ese índice de reprobación Tan terrible Es porque los maestros No tenemos capacitación pedagógica O sea Conocen Yo no digo lo mismo Conocen muy bien su material Este Pero pedagógicamente Estamos bastante mal Entonces habría que Es una falla O sea Si lo exterior Pero también lo interior O sea La actitud de los profesores La preparación de los profesores La vocación de los profesores Si en esa cuestión Por ejemplo Yo Yo de tener una experiencia previa En una universidad De derecho Fuera del estado Y Muy diferente A lo que es la universidad Michoacana Yo considero O sea La universidad Michoacana Tiene muy buen nivel Tiene gente muy capaz De hecho O sea Yo llegué aquí Vi el nivel Y dijo Es un nivel más arriba Y luego se cree Pues que no Porque se dice Que estamos en huelgas Paros Y eso Pero si O sea La gente Los profesores Son muy capaces Pero si les falta Ese Esa forma De tratar De motivar Al alumno De enseñarle Que el conocimiento O sea No sé O sea Que uno quiera Uno quiera Tratar de agarrar El conocimiento Y decir Es que esto me va a servir Esto es emocionante Si esta materia Yo sé que tal vez No me sirve tanto A mi carrera Pero no importa ¿No? Porque al final de cuentas Es conocimiento Y me va a ayudar A mejorar El saber De más cosas Y a veces siento Que eso es lo que Le falta a los profesores Son muy buenos Ellos Son muy capaces Pero les falta Esa área más En la parte de la pedagogía De poder Motivar más A los alumnos También está la cuestión De que Digo hablamos ahorita De la cuestión De las deficiencias Y los profesores También como Como alumno uno Tiene muchas Como muchas distracciones ¿No? Uno también La verdad No le echa las ganas Que debería Se enfoca a veces En cosas que Digo ahora Más que en otros momentos Hay un montón de cosas Para perder el tiempo Entonces también Uno como alumno Pues tiene que enfocarse ¿No? ¿Mesionabas algunas? Este El Face El Face Sí O sea En general Todo lo que es el internet ¿No? Muchas cosas que hacer En el internet Veo un video Me descargo una serie Me meto a Facebook O sea Un montón de cosas Que hacer para Para perder el tiempo ¿No? O sea A veces uno creo que Hasta lo hace Con conciencia ¿No? O sea Dices Ay tengo que hacer la tarea Ah pero Me acordé que tenía que hablarle al amigo Ah tengo que hacer esto Ay el video que ayer iba a ver Y tengo que terminar de verlo Entonces Uno como alumno No aprende A manejar su tiempo Eso también es un problema Muy grave Que yo veo Y no lo enseñan Eso también es otra cuestión Que yo No lo sabemos Pero nadie nos lo enseña Yo creo que sería importante Como Que hubiera algo Alguien Que le dijera a los alumnos Mira primero A su horario Te vas a levantar A las seis de la mañana De seis a seis y media Esto De seis y media A siete Transporte De siete a nueve Este esto Lo otro O sea Tener tu horario Y más o menos Tratar de cumplirlo Y irlo ajustando A como vaya la vida ¿No? Pero a veces Este Existe por ejemplo En la facultad La materia de técnicas De estudio Pero pues digo Si los resultados Que se están viendo Pues demuestran Que la materia No es suficiente ¿No? O no se está realmente Llegando a lo que es Tal vez se necesita Hacer un proceso Más constante O sea Una materia En un semestre En primero No te va a ayudar A lo mejor Necesitas Una cuestión De estar Durante la carrera Del alumno Porque empieza A hacerse el más responsable Mucha gente viene de fuera Digo Todos lo sabemos ¿No? Dejas a tus papás Ya no te están insistiendo Donde Tienes que hacer la tarea Tienes que ir a la escuela No te vas a parar hoy Entonces muchos Muchos Este Compañeros Empiezan a A dejarla A la desidia No saben cómo empezar A manejar Esa transición Entre Entre que ya empiezan A ser adultos Empiezan a ser responsables Ellos tienen que tomar Sus decisiones ahora Entonces no saben Cómo manejarlo Entonces Siento que la escuela También debería de ayudar Un poco en eso Y si no sirve Un semestre Pues hay que hacer un plan ¿No? Para que Se siga constante Se vean más semestres Se vea otra forma Bueno yo creo que para los que nos escuchan y nos ven Yo creo que valdría la pena como que Bueno hay que tomar en consideración tu experiencia O sea tú eres de realmente Pues de los pocos alumnos Que terminan prácticamente en tiempo y forma O sea hay una historia de que en la facultad Los alumnos tardan siete años en terminar su carrera Entonces tú empiezas el ocho y terminas de hecho el semestre pasado prácticamente todos tus créditos Sí de hecho acabé los créditos totalmente en agosto del 2014 Ya me aventé cinco años en un semestre Un semestre Entonces en cinco semestres En once semestres terminaste tu carrera Ahorita estás haciendo la tesis simplemente como por hobby O por un reto personal O por demostrarte que puedes hacer O por aprender otras cosas Por la cuestión de que es importante Hacer una tesis te ayuda mucho Te ayuda mucho De entrada uno como ingeniero a veces no es tan bueno para redactar Y no somos tan buenos para expresarnos a veces ¿No? En la sociedad Entonces eso es bueno Que te obligues a redactar A decir ok yo no soy bueno redactando No me falla Pero vamos a hacerlo Como para manejar ese aspecto ya vimos por qué Entonces en primer semestre Nada más pasaban cuatro o cinco de una materia Cálculo Sí De física ocho Y después al final de los once semestres ¿Cuántos compañeros de todo ese grupo de treinta y cinco Este logran terminar O conoces en qué proceso van? Sí De los que yo tengo Así que recuerdo Que ya acabamos los créditos No sé si ya estén titulados o no O estén en el proceso Este son cinco personas De mi grupo que entramos treinta y cinco Este Y de los que aún quedan Quedan alrededor de unos doce Quince compañeros todavía Pues ellos ya están un poco rezagados en tiempo Pero que recuerdo ahorita Son cinco personas que ya acabamos la carrera Algunos acabaron antes De hecho yo soy creo el último De hecho inédito Es algo bueno Pues ahora creo que Porque en el dos mil seis Entraron Este Un número de treinta y cinco Tengo entendido A computación Y pasaron tres Y después en computación Más o menos la mitad Como sesenta Setenta Y pasaron Ocho O sea Los índices son muy bajos Entonces creo que en este Pues bastante alto De hecho De hecho es Alto en comparación con lo muy 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 bajo Si en general Digo la carrera también es Yo es que soy de computación Pues es nueva Entonces también no había mucho Pero Pero si O sea tú ves la cantidad de alumnos Que salen de aquí de la facultad Y ves la cantidad de otros Pues dices Ok si también la La cantidad de alumnos en otras facultades Es mayor Deben de salir más Pero aún así aquí dices Pues es que si son muy pocos O sea La facultad Podríamos pensar que es no rentable Pues si fuera una empresa Y estuviéramos hablando Pues sí Sería como de Oye el producto que está sacando Es Me saca cinco productos Cada Cada seis Siete años Es Oye que eso No deja nada de utilidad No Nos está costando mucho A la sociedad La universidad Con tan pocos índices Bueno Este Te preguntaba ¿Tú la sufriste? Yo la sufrí La sufrí Sí Creo que sí la sufrí En diferentes aspectos Desde las materias Hasta el hecho de que Pues Luego no te deja mucho tiempo Los horarios Como es un horario mixto De repente Los horarios es otro problema Muy grave ¿No? Sí Entonces como que Yo estoy acostumbrado a trabajar Y para Pues mantener Lo que sea No digo No me voy a hacer rico Para trabajar En Burger King O ese tipo de cosas ¿No? Pero Pues para uno Seguir Pagándose Algunas cosas Que necesita ¿No? Simplemente por el hecho De que te guste Entonces en esa cuestión Es feo Luego en cuestión De las materias Un poquito más ¿No? Yo sufrí mucho En cuestión de electrónica Que es como mi coco ¿No? Y este Y pues creo que varios compañeros ¿No? Esa es como la La situación en general Sufren bastante Con pasar este La carrera Hablábamos de De ese asunto ¿No? O sea También previamente En el camino El asunto es que Como que no hay Suficiente Planeación O sea ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos Específicamente? Entonces Comentamos hace un momento Que a ti te interesaba La inteligencia artificial Que nada más hay un curso De inteligencia artificial Después comentabas Que necesitabas Que en programación Previamente Requerías Más Tiempo Y entonces Por eso También mucha gente No se le da el tiempo Específico A las cosas Que requieres Para seguirle adelante Y entonces Adelante a todas Y entonces Eso está propiciando También Un alta de acerción ¿Qué recomendación Tendrías tú Para Pues por supuesto Para la administración Para los profesores ¿No? Para los profesores Ya lo dijiste ¿No? Lo confirmaste A los profesores No tenemos vocación Por un lado No tenemos pedagogía No Etcétera Sí Este En esa cuestión El plan de estudio Yo veo que está Que está con deficiencias Por ejemplo Entras a primer semestre Y lo primero que llegas Casi casi llegas A programar directo ¿No? O sea No hay una materia previa Por ejemplo De principios de programación Entonces La gente empieza a toparse En una materia Que es programación Que muchos en su vida Han visto que es eso ¿No? Entonces necesitas Como que meter Algo previo Para que la gente Empiece Empiece como a empaparse De todo ese conocimiento Y luego por ejemplo En semestres más adelante Está la cuestión De que nos dan muchas materias Pero la carrera es de 5 años Está muy larga Pero luego hay muchas materias Que nos faltan En muchas carreras O sea Por ejemplo Ves muchas optativas Y de hecho En las 3 ¿No? En las 3 que hay en la FIE Hay muchos que quieren abrir Materias que ven ahí Que dicen Ah es robótica ¿No? Órale Sí Pero sabes que Robótica es optativa Y sabes que Casi nunca se abre Porque ni siquiera Hay quien la dé ¿No? O luego por ejemplo De inteligencia artificial Que a mí Y otros compañeros Nos gustó mucho Esa área Queríamos continuar Y es Sí sabes qué Pero es que son 3 Y pues así no te la vamos a abrir ¿No? Sí pero oye Estoy en octavo semestre ¿No? ¿Qué quieres? ¿A quién te junto? ¿No? O sea en octavo No hay casi nadie ya Entonces esa cuestión Es que el plan de estudios Sí tiene muchas deficiencias Y necesita Necesita revisarse Necesita hacerse algo Hablábamos de los horarios También se quejan los alumnos Ahí entran a las 7 de la madrugada Y salen a las 7, 8 de la noche Sí O sea es terrible ¿No? Y tienen espacios Muy grandes Algunos días Algunos días están Completamente saturados Y Esa es una cuestión Muy Complicada de resolver Yo lo veo Porque es en cuestión de que Ya muchos alumnos ya traen Entre que Traen materias rezagadas Y tienen que volverlas a tomar Y más las que tienen que tomar nuevas Y los horarios como se acomodan También O sea yo veo entre La gente que lo planea Y entre los mismos alumnos Es una culpa compartida ¿No? Venimos al caso Inclusive platicamos con la compañera Que tú conoces Sí Sí Que es un problema muy cotidiano En la facultad Es uno Hay Alumnos que están por terminar Semestres Les faltan por ejemplo Tres materias Tienen que llevar El último semestre Seminario de tesis Entonces A veces Dos materias Las pueden llevar Ese semestre previo O antes de De la Seminario de tesis Pero De las tres Nada más pueden tomar dos Porque Si traslapan Nos abrió Algunas de las materias Que requería Y entonces Tendría que ir Un semestre más A la facultad Para poder Cursar el seminario de tesis O sea Iría un semestre Nada más Por una materia Porque dicen que hay un reglamento Sí Es el reglamento que dice Que no es así Entonces Pero ese reglamento Se ha violado No ese reglamento Sino propiamente Violamos otros reglamentos Es decir La constitución dice La educación es gratuita No se va a cobrar Y nos cobran Entonces Somos muy respetuosos De un reglamento Pero desde el otro Lo violamos Entonces Yo creo que hay una incongruencia Que debemos de resolver Y sobre todo el problema No de uno Me decías que muchos compañeros Les pasó exactamente eso Sí ¿Qué opinas? Digo cuando hablamos de muchos Hablamos de los cinco Que van saliendo por semestre Pero digo Son los cinco que salen Entonces la cuestión es Que se ha pasado mucho De que muchos alumnos Se quedan un semestre más Por no poder tomar esa materia Con seminario de tesis Y a veces son materias Que ni siquiera son tan Demandantes Como podrías decir Oye ¿Sabes qué? Es que tienes que llevar Control digital Y pues ¿Sabes qué? Pues es que no la puedes tomar Con seminario de tesis Porque no vas a tener Este La capacidad de aprovechar Tanto el curso ¿No? Pero pues es una situación A partir del índice de reprobación Yo creo que algo importante Es que deben de ver Los profesores Tanto trabajo conjunto Con profesores Como alumnos Los profesores Para ver Ellos qué están haciendo Para motivar O sea ¿Estoy realmente Dando mi curso Y están entendiendo ¿O simplemente llego Doy mi clase Anoto Les dejo la tarea Me voy Llego la siguiente semana Y vuelvo a hacer lo mismo Pero no me estoy preocupando De las personas Que están enfrente Que son seres humanos No es que llegue a dar Estoy en una convención Expongo mi proyecto Ya me voy Y pues no me importa ¿No? No, o sea Estás conviviendo con ellos ¿No? Como que se ha perdido Ese trato Y los alumnos igual O sea Los alumnos tienen que Tomar conciencia De que están En un nuevo proceso Hay que echarle ganas O sea ¿Te gusta eso? ¿Qué vas a hacer en un futuro? No me gusta la facultad La siento pesada Me voy a otra cosa ¿No? A lo mejor no es lo mío A lo mejor entra aquí Porque era la única Que me dejaron Pues Francisco Ya viste que es el tiempo Ya se nos acabó Y yo sé que tienes En la bolsa Un montón Y en la cabeza Un montón de ideas Pero bueno Tocamos esto Esperemos que Pues los alumnos También se concienticen De esto Los profesores Fundamentalmente Porque estamos hablando No hay duda De su capacidad Este De conocimientos Pero La mayoría Opina abrumadoramente Que no tenemos vocación Que no somos Buenos profesores En concreto Francisco Muchas gracias Muchas gracias Este Tuvio mucho gusto Estar contigo Y que nos hayas Compartido este espacio Y al compañero Alex También muchas gracias Por darnos aquí Este espacio Y al cambio De Michoacán Por supuesto Sí, gracias Voces de cambio ¡Adiós! 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 ¡Adiós!